hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo al mundo pizza donde estamos con chiral en ese bicho chiquitico que veis delante mío tienes un aliento de verdad ese recto y teresita tiene un aliento que dios se las perdone y tenemos a rockman que está a mi derecha en otro lomo transparente 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 nos vamos de excursión y también nos vamos de excursión a una mazmorra le he dado un caramelito de venta pues amigos estaba podrido vamos a seguirme vamos a una a una de las mazmorras donde aparecen los esqueletos pero va a ser una aventura la primera es que por lo menos yo lo hago no sé si vosotros lo habéis hecho ya pues por cierto tengo yo sí lo he hecho pero no ha logrado entrar pero yo no lo había entrado me quiere comer el rex lo más que de los dos bueno vamos a levantar un poquito el lobo que este aliento nada más con el aliento ya lo mataste lo desvallaste vale donde hay una aquí hay una lo metemos en esta mira 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 cómo va el rex ahí teresita teresita la del aliento podrido bueno aquí está es difícil de manejar ese bicho y esto tiene unos trotas aquí habéis visto bueno es difícil combinar con estos bichos si abajo también yo no me voy a bajar yo creo que vas a tener que abandonarlo aquí este mira todo lo que hay no sé si os interesa a vosotros mirarlo y los bichos no había no habían dicho aquí o te los comiste oye está está tenemos los datos para dormir pero los datos de los cómicos del dragón ok estos dardos sirven para estos estos bichos que están abajo o les matamos uno mal con espada yo creo que tampoco sirven y dónde está anderson yo estoy aquí solucionando problemas técnicos listo ya no están dentro del cuero hacia dónde fueron hacia el sur vas a ver a teresita por ahí que me están dando bajones de fps horribles no sé qué le pasa a él aquí hay esqueletos donde aquí abajo se baja por ahí también mira yo creo que vamos a tener que darle a mano a mano a mano alzada tenemos unos rifles con yo por ejemplo tengo no sé si tengo balas que me había dado sí tengo balas sí yo les di pero no me voy a salir y volver a entrar y listo más entonces voy a avanzar ustedes porque se refiero ahorita salirme que después que me que maten a la trampa y que rente solito por ahí venga sepa recuerda que me voy a dormir entre poco por el sueño pero yo te espero no así es que porque empieza a dar problemas ahora no lo entiendo pero estoy con el arma de franco tirador pero tiembla mucho esta arma y dándole los esqueletos yo no sé si les estoy haciendo daño yo creo que los matas como de tres tiros si yo creo que no se le hace mucho daño si yo creo que no se le hace mucho daño y este esqueleto toma 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 oh pegan eh los bichos pegan los bichos pegan yo lo digo sin tu cara pegan pero como me muero no puede ser me muero porque me muero 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 morí he muerto Y lo peor es que está como de noche, ¿verdad? Vamos a ver, hay que aclarar el día, ¿o qué? Bueno, voy a hacer una trampita, que es poner el código para que se ponga de día. Más que todo porque nos gusta jugar un poquito más. ¡Eh! Así, así se ve perfecto lo mejor al vídeo. Vale, voy corriendo mientras esperamos a Anderson, que está con problemas. Tiene un problema técnico en la parte del ordenador, en la parte que afecta a su ordenador. Ya no hay esqueletos, ¿qué ha pasado? ¿Te lo comiste todo? ¿Te lo comiste? Ah, con el rifle. Pues yo, amigo, tuve que bajar porque mi rifle no les hacía mucho daño. Vale, eh... Vas a ir hacia el sur... ¡Uy! Aquí hay un... Un raptor. Vas a ir al sur oeste cuando entres. Rockman. Sur oeste. Recuerda. ¡El raptor me come, me come, me come, me come, me come, me come, me come! ¡Ayuda, Popeye, Popeye, Popeye! ¡Popeye! ¡Muerto! ¡Claro, no tengo armas, no tengo nada! ¡Vaya, por Dios! ¿Por qué me come los raptors? ¿Y cómo hago para llegar allá si no tengo raptor? Espera, espera, déjame ver si me acerco. No, estoy claro, tranquilo, estoy ahí trabajando. A ver si puedo acercarme. Había un mecho ahí y creo que hasta era el nivel bajo. No pude correr. O sea, yo solo corría, no me pusieron a atacar. Vale, sí, 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 puede, sí. Vale, lo leo, por si acaso no se lee en el vídeo y decir a alguien me ha puesto si continuaba matándolos. No, ya estoy entrando. Vale, está entrando ya. Ok, aquí está mi mochila. Aquí está Teres, Teresita. Mueve la patica, cariño. Madre pata tiene Teres. Teresita. A ver, ahí hay uno. Y me empieza a dar. Rápido, rápido, accesa. Cogí todo. Oh, no, justo cuando cogí todo. Es que me hace mucho daño. ¿Te mataron? Sí, en la parte del fistro. Me golpeó en la parte del fistro. Y el cadáver cayó. Lo bueno de morir es que he aprendido a morir con dignidad. Por fin. Muero para la izquierda. Ya no hay esqueletos. Eso mismo me dijiste antes. Hay testigos porque esto está grabado. Le dijiste, no hay esqueletos. Voy yo y me mata. ¿Viste? Ya. Hay más. Ya. Más abajo. Ah, bueno. Ya voy para allá. Espérame. Tú, cuídame que por lo menos que no... Van subiendo. Ah, yo pensé que se quedaban a morir. Bueno, voy a intentar coger la mochila. Mira que no está en donde está la mochila, que es lo que me interesa. ¿Cómo va eso? Yo te vigilo. Vale. Lo mismo me dijiste la última vez. Y me dieron un poco de trazo. Ya, ya. Está en la segunda parte donde me carga ya para entrar. Bien. ¿Estás seguro que no hay bichos? Lo malo de este juego es que carga mucho. Bueno, luego me he dado una mala noticia a la gente. Gracias. Y es que seguramente nos vamos a volver a cambiar de servidor. Pero no ahora. Pero sí hay que irlo pensando. Me dio piedra. ¿Por qué me da piedra? Es bueno cambiar de servidor porque en el otro vamos a estar más cómodos. Pero no es ahora. No es para allá. Voy a coger el rifle. ¿Dónde están los bichos? Cofre ahí enfrente. Vale. Voy a ver qué hay. Vale. Una ballesta y una primitive apprentice one. ¿Te acuerdas que me diste uno? Sí. Pero no sé a quién le dices pero sí. Así da. Alguien me dio uno. Aquí hay un sundry bag. Ey. Sundry bag. ¿Sabes lo que es eso? Es como un sundry. Pero va. Bolsa de... De sundry. Lo mismo. A ver. Toma. ¿Y qué ha pasado? Ah, sí. Era decoración. Qué pena. Bueno, vamos a esperar a ver si... Siento alarma. Yo pues me tengo que ir a dormir dentro de poco. Salen más a cuenta las pirámides mayas. ¿Tú has llegado de ahí? Sí. ¿Has llegado de ahí? ¿Has llegado de ahí? Sí. ¿Has llegado de ahí? Sí, son mejor de ahí. Bueno, pues hacemos... Pero tenemos que hacerlo con espadas de steel. Bueno, porque si no... Ya las tenemos... No, no las tenemos todavía. Este, pero luego lo podemos hacer, ¿no? En otro momento. Bond steel. Sí. En otro vídeo lo hacemos, lo prometemos para la gente. Listo. ¿Con dragón desde afuera? En aquel, en el... En las pirámides que dicen, ¿no? Vale, por eso comentabas tú lo de las pirámides. Y el aliento malísimo. Lo lindo. Vale, pues para la próxima lo prometo, señores. Yo esta vez no puedo porque estoy cansado. Listo. Ya entré. Ya entraste, vale, vengase. Por aquí hay esqueletos. Aquí hay dos, de hecho. Toma, desgraciado. ¿Matar a un alobito? No. Que yo sepa, ¿no? Pero no, el alobo lo dejé afuera. No lo he metido. O sea, debería de lanzarse, ¿no? No creo que hagan mucho daño tampoco. Sí, en el sur. El alobo. Sí, porque son de nivel bajito, ¿no? No, no, pero sí. A mí se puede ver que hay algo. Bueno, entonces. No tenemos luz, ¿no? ¿Y eso qué es de día? Espérate, me veis. ¿Puedo hacer? Ya el alobo está peleando. Pero si se muere, se muere. No, vamos a hacer más. Uy, me hace falta Flynn. ¿Alguien tiene Flynn? Salvo, salvo. Salvo, salvo. Ah, fue el que tú entraste con él. Vale. ¿Alguien tiene Flynn? Yo lo dejé todo en la casa. Bueno, entonces vamos que los dejamos medio sonsos. Con Flynn yo hago más para iluminar. Está oscuro ahí. Ok, me hace otro. ¿Con el rifle? Sí. No, matémoslo con el rifle en la cabeza. ¿Pero le estás disparando dardos de dormir? No, yo tengo balas. Tú tienes balas, ¿no? Yo veo un dardo en la cabeza del bicho. Después te fijas en el video. Ah, sí, le estás disparando dardos. Sí, mira, aquí hay un dardo en el suelo. Vale, ¿y cómo se baja? Gracias. No se ve nada. Ah, mira, puedo poner aquí para iluminar. ¿Qué podía poner? Bueno, voy a poner para iluminar. Ah, mira, por ahí hay una entrada, ¿no? Allá la abrieron. Hay bomba, ¿se la cero? Uy, me dispararon. Uy, uy, ayuda. Ay, ayuda, ayuda. Muero, 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 muero. Muero, 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 muero. No. Son duros, ¿eh? Ayúdame, espiral. Espiral, ayúdale. Murió, listo. ¿Quién murió? Ya, no, no, no. Es un monstruo. No, nada que yo traje comida para curarme cada ratito. Sí, yo también llevé, pero no me curé. Bueno, algunos... Es que también hacen mucho daño, ¿eh? Bueno, es de día. Claro, que allí se ve oscuro, porque claro, se ve debajo de la tierra. Pero yo veo lo más de normal. ¿Será que tú tienes rayos urtabrioletas? Uff, hay uno que tira, que tira bombas o algo, piedra. No, no, hay pedos. Me quito un... Oye, estos picos no funcionan, ¿eh? Tendrán unos picos falsos. Unos picos falsos, estos picos no funcionan. Vaya caca de pico. Caca de pico. Ven, Ciral. Metemos esto. Esperarme, ¿eh, chicos? Sí, sí, pero solo estamos matando el último que hay aquí en este piso. Excelente, es que... Me ha quitado bastante vida. Oye, debe haber también cuevas submarinas, ¿no? De más. Aquí hay un raptor. Hay un raptor fuera de nada. Oh, me sigue, me sigue, me sigue. No, 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 no. No, oh, me muerde, 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 pica, 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 está picando. Está picando, pica mucho, 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 muerde. Ay, vaya caca de suerte que tengo. ¿Me mató? No. Y hay un belcebú. Belcebú me mira. No, no, pero yo no hace nada. Belcebú. Voy a bajar, voy a coger mis cosas. Si puedo, claro. Bueno, entonces yo voy con el... ¿Dónde es que se baja? Con el... Ah, entonces viniste conmigo, bien, gracias. Pero, vale, guíenme, porque no veo nada. ¿Dónde están mis cosas? Ahí están dos cosas. Sí, sí, ya las vi, gracias. Vale, pues vamos a coger el rifle. Es que yo quería poner un poquito de iluminación. Porque no se ve nada. Vale. Ok, y Siral, pero para adelante, está adelante. Está aquí, sí, está aquí. Valiente, Siral, valiente. Voy de primerito. Van disparándole si pueden. Pero cuesta mucho para que recargue estos restos, ¿no? Sí. Uy, me dispara. Oye, ¿puedo venir con el lobo? Espérame. Me voy a subir el otro... Voy a bajar el otro lobo. ¿El lobo le hace daño? Uy, preste. Vale, me voy a subir con el otro lobo, mejor. Uy, me consigo uno de frente. Ah, Siral, ayuda. Ayúdame, Siral, por favor. Me mata. Este pegadero. ¿Ha muerto? Bien. Uy, Dios mío. ¿Qué te ha dado? Madre de... Espérate. Estamos envenenados. No me mató. Y lo va a matar al lobo, creo. Ayúdenlo. Sí, pero ¿dónde estás? Espera. No, no creo. No, no, no. Me van a matar a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. Me van a matar a mí. No. No. Estos visos son duros. ¿Cómo diablos podemos matarle? Está en tus manos, Siral. Tienes que salvarlo. Es un esqueleto y está sangrando ya. Oye, pero ¿cómo diablos podemos matarle? Esos bichos son muy fuertes. Demasiado. No los veas, yo tampoco los veía. Está abajo, hacia la derecha. Oye, faltan linterna o algo. Creo que hay cascos mineros. Ah, ¿sí? Ah, ¿verdad? Con velas. También las velas sirven para iluminar. Bueno, yo para la próxima voy a tratar... Para la próxima pirámide que vamos a entrar, prometo tener eso listo. Bueno, espero... ¿Has llegado ya, Rockmá, allí? Yo estoy llegando. ¿No te has conseguido ningún raptor? Sí, me siguió, sí. Me mató. Vaya pobreza. Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Bueno, no. Yo veo uno, pero no creo que este haya sido. Mejor trate un pájaro o un bicho. Así que... ¿Siral es? ¿Siral mantiene mucho? Rojo muy gordo. Vale, yo llegué. Me metí para donde estaba el cebu por detrás. Pero no lo veo. Vale, voy a tratar de entrar. ¿No había otro lobo? ¿Alguien lo metió? Vale, vale, no importa. Ah, abajo están los dos lobos. ¿Cree? Eh, lo maté. Bien. Vale. 34. Me cojo el lobo. Y voy a tratar de entrar con el lobo. Oh, sí, excelente. ¿A dónde están mis cosas? Pero... Sí, sí, ya estoy yendo. Un poco sigo. Escucho flechas. Escucho disparos. ¡Ey! ¿A dónde es? Aquí hay que bajar. Hay que dar la vuelta y bajar. Voy. Me siento perdido. Me siento perdido. ¡Uh! Escucho los golpes. Escucho golpes. No veo nada. Murió, por fin. Ahí me lo matan. Veo dónde está mi droga. Debe estar abajo. Pero no logro bajar. Estoy dando vueltas. ¿Cómo bajo? ¿Me has perdido? Ya voy por ti. ¿Dónde estás? Mira, por aquí. Te sigo. Sígote. ¿Estás golpeando a Cirol? Pero si te me montas encima no puedo andar. Ah, perdón, perdón, perdón. Espera que tengo que buscar mi drop. Oh, me perdí. Creo que me di la vuelta. Es un lío, ¿eh? Es que tampoco tengo la fogata mía. Es un lío, no veo. A ver, creo que es por aquí. Sí, por ahí. Aquí está mi drop. Aquí está Cirol. Vale, es que voy a ver si consigo mi... Para iluminar. Vale. ¿Y el lobo? ¿No ha tenido que...? ¿El lobo te está siguiendo por esa? Uh, uh, uh. Ahí me matan. Hay un lobo que se ha ido solo. Se ha ido el lobo. Dame permiso. Ya te ha dado el permiso. Es que no lo veo. El lobo se ha ido. Aquí está. Vámonos, viño, viño. Vale, qué lío, ¿eh? Es un poco complicado ver. No sé si estoy siguiendo... Ay, aquí hay algo. Las cajas las estáis rompiendo, ¿no? Son cajas, ¿las te rompéis? Sí. Vale, he roto cajas. Pero nada. Uy, aquí está el lobo. ¿El gozo rojo? No, no, el lobo, no. ¿El gordo? Este soy yo. Sí, el gordo. A mí no me veas gordo. A mí no me veas gordo. He engordado un poco. ¿Qué quiero que te diga? Voy a dejarlo aquí. Vámonos a matarlo con los rifles. ¿Dónde están los gordos? ¿Dónde están mis charracos? Porque somos tres. Ah, espérate. Déjame poner algo para iluminar. ¿Dónde está el de iluminar? Aquí. No dejen que el lobo se vaya así que después lo matan. Yo no le he puesto nada al lobo. Seguramente ese fue el mío. ¿Alguien tiene madera? Traigamos uno por uno. Uno. Eso. A uno por uno lo vamos matando. No, dio la vuelta. ¿El lobo se murió? ¿El lobo se murió? Bueno, el lobo no. Pero se fue un lobo, ¿no? No, no. Yo lo puse ahí otra vez. Ah, ok, ok. Voy con vosotros, chicos. A ver si lo vemos. Mira, un camper. Un camper que se respeta. Va por el suelo. ¡Ya vino! Muchachos, pero ¿por qué no entré? No, no, no. Me quedé ahí. Me estaba acostado en el suelo. Y lo voy a levantar. Me puse nervioso. ¿Qué bicho podemos meter ahí abajo? Se lo coma. Un raptor nivel 300. Bueno, de nuevo vamos para allá. Deberíamos hacer camita, ¿no? Si aparecer allí. Una pregunta. ¿Voy ganando yo en el récord de muertes? ¿Ya lo mataron? ¿Lo habéis matado? Ah, pero creo que no sobre eso. Pero creo que casi matan al loviño suyo. ¿Pero el ver rojo ese asqueroso? Sí, ya, por fin. Uf, qué bueno. Voy para allá, chicos. Dios los salve, gracias. Buena, sirá de luz. Pero, una pregunta. ¿He sido yo el que ha ganado en muertes? O sea, que no me he muerto. Bien, récord. No, y aquí no hay. Hay una basura de luz. Puras cosas mágicas y ya. Para ponérselos a la varita. Ah, sí. Bueno, de repente sirve, ¿no? Para ver más adelante. Hay muchos vinos. Pero son fáciles de craftear. Sí. Se adhieron caca. Voy para allá, chicos. Voy para allá. Prepárenme mis cositas. A ver cómo es que se baja hasta allá. Yo voy a coger el lobo mío. O bueno, pues el que viene. A ver si llegamos. Aquí se ve que está el espectregol. Uf, está sonando un perro. Pero, ¿por qué está muriendo? ¿Qué le pasaba? ¿Dónde están mis cositas? No están... Tú como que no tienes buen sentido de orientación, ¿cierto? Sí, pero... Aquí abajo, mira. Por aquí, por aquí atrás. Yo tengo sentido de orientación. Me sigo a orientar, pero mal. Aquí atrás. ¿Y dónde está atrás? Esto es un laberinto. Pero acabé de estar a tu lado. Mira, aquí. Eso, por ahí. ¿Por ahí dónde está entrando? Aquí, listo. Dios mío, qué miedo tengo. Vale. ¿Hay algún otro bicho que me tenga miedo a mí? ¿Hay otro rojo? O ya están todos muertos. Por tu culpa casi muero ahorita. Yo es que corriendo para atrás y está echado en el piso. Antes. Eso era antes. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Vale. ¿Alguien tiene...? Si, pero yo creo que él usa trucos de magia. Sí. Si, él tiene... Tiene su código raro ahí. Pacto con el demonio. Bueno, vamos a iluminar un poquito para ver qué se ve. ¡Eh! Y el lobo hace... ¡Uh! Es fácil, dice. Sí, sí, sí. Para ti, que tú eres profesional. Aparte, mira el nivel que tiene, Ciral. No es más que aguante. No es más que aguante. No, pues que era 61. ¿El contenido que usted está haciendo...? Yo creo que él lo pintó con el bolígrafo. Casi Ciral, como sube rap bien. Y yo creo que fue por hacer tanto. Pero ya no me ha entrado bien. Claro. Él hizo que nos mataran los bichos a nosotros. Pero él se lo puso a matarnos. Todo encaja. ¿Por dónde se sale? Estoy atrapado. Estoy atrapado. No hay una, porque... Sí, sí. Sí, sí. Somos los bichos más. Permisos. Permisos. Eso es todo lo que tiene esta cueva. Es así de pequeña. Bueno, no está mal tampoco, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, sí. Rockma está concentrado. Rockma. Rockma. Nos abandonó. Yo creo que le mataron. Los bichos. La pirámide es más grande. Vale, perfecto. Pues mañana. No, mañana. Mañana puede ser, ¿eh? Mañana puede ser que nos vayamos a la pirámide. Bueno. Arriba. Sube. Hoy. Prometemos que para la próxima vez vamos a ir a la pirámide. Yo me imagino que va a ser mañana. Rockma se quedó aquí. Yo creo que se cayó. Porque no habla. A ver. Yo creo que se ha caído. Los bichos no vuelven a aparecer, ¿no? Ah, me ha pasado. Sí, sí. Tengo el sentido y la orientación un poco agarrado. Un poquito agarrado. A ver. Me perdí, me perdí. Estoy perdido. Estoy perdido. Bueno. Prometemos que para la próxima vez... Dos de flint. Oh. ¿Qué pasa? Me golpea a mi lobo. ¿Para qué quieres dos de flint? Vale, ya te la doy. Mi lobo está aturdido, creo. Ah, para antorcha. Yo tengo antorcha de la que va en el suelo. ¿O quieres de la que llevas tú? Déjame coger esto. Yo creo que tengo. Ya te digo. A ver, flint. Mira barriles. ¿Por qué se miran los barriles? Flint no tengo encima. Pero ahora lo pillamos. Este... Iba a comentar que bueno, que para eso, que para el próximo vídeo prometemos que vamos a entrar a la... ¿Para qué es el que se sale? No. Prometemos que vamos a entrar a la... Estoy envenenado. Estoy envenenado. ¿Qué pasa? Vamos a entrar a la pirámide. La pirámide. Yo como estoy envenenado. Porque estoy como rojo. Algo... Como si estuviese sangrando. Bueno chicos, yo voy a dejar el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado. Flu. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si no estás. Dale un besito a la gente que veas por ahí. Sinal, despídete de la gente. Despediros de Sinal. Hasta la próxima. Chao gente. Chao. Ja, ja.